Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, vamos a ver qué ha pasado con nuestra cosecha. Bueno, vamos para acá, donde no molestemos demasiado. Mirad, esta era la tela, esta es la placa de la tela. Y vamos a ver qué ha crecido aquí, en una placa de agar sangre. Fijaros, hay muchos estafilococos, que serían las cutitos blancos. Estos que se ven aquí, parece que son contaminantes, me dice la microbióloga, pero yo no estoy segura muy bien de qué pueden ser. Este de aquí tenemos que identificarlo, porque es muy feo y no sabemos qué es. Y puede que haya también algunas meiserias, algunas bacterias de diferentes especies, pero que no podemos saber solamente viendo la placa qué son. Sí podemos adivinar que podrían ser estafilococos y algún gran negativo, pero alguna identificación vamos a tener que hacer. Esta sería la primera. La número 2, que era la que yo llevaba en el bolso. Siempre la llevo en el bolso metida y la saco de vez en cuando, cuando me acuerdo que iba a la Carrefour y digo, me la tengo que poner. Pues mira, esta, como siempre está cerradita y la uso menos. Tiene unos cuantos estafilococos, ¿lo veis? Y no tiene demasiada contaminación. La he usado muy pocas veces. Y además durante, a lo mejor, una hora o así. Luego teníamos la nueva. Fijaros, la nueva, a pesar de que estaba nueva, ya tiene alguna bacteria, quizá contaminante. Quizá al cogerla, nada más sacarla de la cajita, ya se me ha contaminado. Porque no se la ha puesto nadie y tiene una, dos, tres, bueno, pues alguna colonia. No mucho, pero bueno, estériles no están. Esta sería la que yo estaba usando en ese momento. Tiene estafilococos, tiene esteptococos y alguna bacteria, que no sé si la veis con el reflejo, estas, que no sabemos qué son. Tendremos que adivinar qué son, ¿vale? La estaba usando en ese momento, yo llevaba con ella a lo mejor, la habré usado dos veces, ¿vale? Y durante poco tiempo. Y ahora vamos a ver la que mi compañera utilizaba, os decía, durante tres semanas y además durante ocho horas cada día, mínimo o más. Qué miedo me da abrirla, porque cómo la voy viendo ya desde aquí. La número cinco, la última que sacamos. Fijaros lo que ha crecido aquí. Es tan bárbaro que no sé qué deciros. Aquí hay una mezcla de todo. Estafilococos, esteptococos, gran negativos, vacilos, contaminantes. O sea, es una barbaridad. No sabemos si hay alguna cándida, algún hongo. O sea, esta placa es tan llena de bichos que no sabemos que en principio que hay aquí. Tendremos que hacer alguna identificación, qué haremos y ya para el lunes os podré decir algo más. Guardaré la placa para recordarla. Se me ocurre contaros algo. Por ejemplo, me he traído un desinfectante que tenía en el bolso, que es de Pranarom. Lleva Rabinsara, árbol del té y un 70% de alcohol. Pues por ejemplo, sí os recomiendo que si usáis una mascarilla de tela o de este tipo, a lo mejor sería interesante de vez en cuando hacer así. Y si la queréis reutilizar, pues por lo menos hacer que se desinfecte. Encima huele muy bien, la dejáis que se seque y os la volvéis a poner. Porque esta barbaridad mejor no porque no es saludable. De momento lo dejamos aquí, vamos a identificar alguna bacteria más y espero que os haya gustado la experiencia. Y que saquemos conclusiones entre todos. Después me proponéis cosas y seguiremos informando. Muchas gracias. Gracias.